En marzo muchos bares tuvimos que cerrar de forma forzosa por la cuarentena obligatoria que se extendió durante muchos meses. Al principio nos costaba un poquito discernir a ver si esto se iba a tratar de algo de 15 días, de un mes o de 8 como terminó pasando. No esperábamos que llegue acá, viste, te tira totalmente abajo. Con anterioridad Heineken estuvo invirtiendo en vía pública y bueno en este momento está derivando ese presupuesto para ayudar a Anibar en este caso. Bueno, esto levanta el ánimo un montón, volver a abrir, empezar de a poquito, es como empezar de cero.